¡Ay, señor! ¡Esto es! ¡Esto es la boda! ¡Ay! ¡Gosa al Alfredo! ¡Ay, señor! Hay hora mis penas, ¿qué es que me ayudará? Hay hora mis penas, ¿qué es que me ayudará? Ay, que si te da la gana, ven acá mamá Ay, que si te da la gana, ven acá mamá Ay, que ven acá mamá, si te da la gana Ay, que ven acá mamá, si te da la gana ¡Es bueno, pacha! Como quiero la ala que quiero mi morena Como quiero la ala que quiero mi morena Ay que porque ella me ayuda a llorar mis penas Ay que porque ella me ayuda a llorar mis penas Ay que a llorar mis penas porque ella me ayuda Ay que a llorar mis penas porque ella me ayuda Enfantíaco Bueno Ay tormentosa muchacho Ay doña Rosa Ay que por yo mi nena que me tuve al morir El polio minera que me tuve al morir Hay un cuerpo sin armas, no puede vivir Hay un cuerpo sin armas, no puede vivir El que no puede vivir, un cuerpo sin armas El que no puede vivir, un cuerpo sin armas ¡Pero mira muchachos! ¡Diablo! ¡Ahí! ¡Ahí ranita! Con Almanza La Correón ¡Pero mira muchachos! ¡Pero mira muchachos! ¡Ay, que más larga! El anillo y el mar que cantan las sirenas El anillo y el mar que cantan las sirenas ¡Ay, que ella me ayudó a llorar mis penas! ¡Ay, que ella me ayudó a llorar mis penas! ¡Ay, que ella llora mis penas! ¡Ay, que ella llora mis penas! ¡Ella me ayudó! ¡Ella me ayudó! ¡Ella me ayudó! ¡Me ayudó! ¡Me ayudó! ¡Me ayudó! ¡Dor Mendoza! Ahora sí El mambo de Daji Mambo ¡Ay, Rubio! ¡Ay, Rubio! ¡Ay, Rubio! Ahí, 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 ahí ¡Así se es bueno, Ñonbanana! ¡Que, que! ¡Eh, Rubio! ¡Eh, Rubio!